Esta historia inicia con un tal Peter Parker, un noble y brillante adolescente que sufre las vicisitudes de la secundaria porque los otros chicos la hacen bullying y ya saben, los jóvenes pueden ser muy crueles. Peter vive enamorado de una pelirroja llamada Mary Jane Watson, que nunca entendí que le veía porque la actriz nunca me gustó, pero bueno. Peter siempre ha tenido a su buen amigo Harry Osborn para defenderlo, y qué bonito es tener a alguien en quien contar. Un día la clase de Peter visita un laboratorio de genética donde se están haciendo increíbles experimentos con arañas, y hay 15 especímenes que están mamadísimos y bien mutantes. ¡Qué interesante! Rápidamente aprendemos que Harry, a pesar de ser el mejor amigo de Pete, también ama a Mary Jane, así que luchará por ella. Pero bueno, un profe se lleva a Harry y mientras Pete le toma fotos a la pelirroja para el periódico escolar, es mordido por una de las arañas mutantes, que se había escapado. Y eso no es lo peor, lo peor es que esta araña era una nueva especie que tenía todos los poderes habidos y por haber en el mundo de las arañas. Era una mega araña, o una araña prime, o una araña ultra instint, bueno ustedes me entienden. Pete llega a casa y conocemos al tío Ben y a la tía May, un par de ancianos muy buena onda que han cuidado de nuestro héroe desde que era un niño. El muchacho les dice que no se siente bien y que se irá a acostar. En su habitación vemos que a Pete ya le está pegando la mordida de araña mutante, y se siente mareado, y cae inconsciente en su cama. Y se nos muestra que, dentro de su cuerpo, su ADN humano se está mezclando con el ADN arácnido. Y es aquí cuando Peter se transforma en el hombre araña. Por otro lado conocemos a Norman Osborn, el papá de Harry, un brillante científico que ha estado trabajando en una especie de suero del supersoldado para vendérselo al ejército, junto con un traje especial y un deslizador. Pero parece que el negocio se le va a caer porque las pruebas del suero en animales han fracasado, y cada roedor al que se lo inyectan se vuelve muy fuerte, pero pierde la cordura. Y como los del ejército le dan a Norman dos semanas para solucionarlo, o si no le quitan los fondos, el mister decide que probará el suero en su propio cuerpo, para así demostrarle al mundo que su creación funciona. Y su asistente le dice que porfa no lo haga, que es muy arriesgado, pero Norman está determinado a salvar su compañía cueste lo que cueste. Por lo que le ordena que lo ponga en esta cámara y le administre el infame suero en forma de gas. Y vemos que este funciona, y Norman se está poniendo más fuerte y mamadísimo. Pero su ritmo cardíaco se dispara, y empieza a convulsionar bien feo, y así como así, Norman muere. Ah, perro, te mentí, está vivísimo, y tal como pasó con los animales, se volvió muy fuerte, pero también muy loco. Así, Norman Osborn se transforma en el Duende Verde. Peter se despierta sintiéndose mejor, y nota que ya no necesita lentes, y que está mamadísimo, y que... ¿le creció el pene? ¿Qué carajos? En la escuela, Mary Jane se resbala y nuestro aéreo descubre que tiene una especie de sentido adácnido que le advierte del peligro, y unos reflejos increíbles. Además, dispara telaraña de sus manos, y como aún no sabe usarla bien, termina provocando el bravucón de la escuela. Flash. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Durante la pelea, Pete logra prever todos sus movimientos y derrota al malote con facilidad, y algunos estudiantes están asustados por su increíble fuerza, pero Harry está feliz de que su buen amigo haya ganado. Pete sale de la escuela y se va a un callejón a explorar sus nuevas habilidades. Y descubre que puede trepar paredes en esta legendaria escena que recuerdo que me emocionó mucho cuando yo era un niño. Y ahora está bien feliz porque puede ir saltando de techo en techo, y además hace su primer gran salto usando su telaraña. Y bueno, le sale más o menos. En la noche habla con Mary Jane, quien es su vecina y tiene una familia muy problemática, y conversan de lo que sueñan para su futuro. Pete quiere ser fotógrafo para pagarse la carrera universitaria, y Mary Jane quiere ser actriz. Y parece que ambos se hacen miraditas, pero llega el patán Flash a recoger a la pelirroja en un moderno auto. Y Pete dice, ah, maldición. Y decide que él también conseguirá un auto para impresionar al amor de su vida. Y para ello entrará en las luchas, para poder ganar 3 mil dólares. Y se pone a hacer muchos bosquejos de sus posibles atuendos hasta llegar al que sería su traje definitivo. El que todos conocemos y amamos. Pete sale bien apuradito de su casa diciendo que se va para la biblioteca. Pero el tío Ben insiste en llevarlo. Ahí, el viejo aprovecha para recomendarle que ya no se mete en peleas, y pronuncia la frase más legendaria y sabia en la historia de las historietas y dibujos animados. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero Pete como buen adolescente rebelde le dice, ya no jodas tío, que no eres mi papá. Y el tío Ben, a pesar de sentirse herido, le dice que vendrá a recogerlo más tarde. Y Pete entra en las luchas con un disfraz bien feíto porque supongo que no le dio el tiempo de confeccional que dibujó. Y le dice al presentador que su nombre es La Araña Humana. Pero como eso no pega, el míster lo bautiza como el sorprendente Hombre Araña. Así, Pete tiene su primera pelea, y esquiva muy bien y maneja las redes incluso mejor, y en menos de dos minutos acaba con su oponente. Y la gente celebra al nuevo campeón, el Hombre Araña. El chico está muy feliz porque se ganó sus 3 mil dólares, pero el dueño de las luchas le dice que ya no, que al final le pagará solo 100, porque le sale de los huevos. Y Pete le dice que necesita la plata y el míster le dice, Tus necesidades no son problema mío. Cuando Pete está por tomar el elevador, un ladrón sale corriendo con todo el dinero de las luchas. Y recordando el maltrato que sufrió, el muchacho lo deja escapar. Y el dueño de las luchas le dice, No pues hijo, tú podrías haberlo atrapado. Pero Pete le responde, Sus necesidades no son problema mío. Y Pete está feliz porque el míster obtuvo lo que se merecía, pero lo que nuestro héroe no sabía es que el mismo ladrón que dejó escapar, terminó robándole su auto al tío Ben. Y disparándole. El noble anciano mira a su querido sobrino por última vez. Y expira. Y miren, ¿de qué salió el meme de Toby llorando? Qué chévere. No es el momento, ¿no? ¿Qué piensas? Toby escucha a la policía decir que están en persecución del criminal, por lo que decide que quiere venganza. Así, el muchacho va columpiándose por las calles de Nueva York y sigue al asesino de su tío hasta un almacén. Pero cuando va a liquidarlo, descubre que es el mismo man que él dejó escapar en las luchas. Y se queda paralizado, seguramente pensando, Uy, me pasé de Gil. Pero bueno, igual le rompe la mano al malandro y este se asusta y retrocede y... No, cuidado, imbécil. Ah, bueno, te lo merecías. La policía rodea el almacén y Pete usa sus poderes para esfumarse. Cuando llega a casa, Pete le cuenta a su tía May lo que sucedió. Y después de todos estos años, esta escena sigue partiéndome el alma. Pero bueno, arriba esos ánimos. Pete se gradúa con honores y la tía May está muy orgullosa y Harry le dice que vivirán juntos en la ciudad. Y el señor Osborn le dice que efe por su tío, pero que trate de disfrutar este día. Y que, como es un hermano para Harry, si alguna vez necesita algo, no duden llamarlo. Harry, por cierto, nota que Mary Jane ha terminado con el patán Flash. Y aunque es el mejor amigo de Pete, él también la ama, así que luchará por ella. El papá de Harry, por su lado, ahora tiene como una doble personalidad y usa el traje y planeador de su compañía para eliminar a la competencia y el general del ejército, por no comprarle su suero del super soldado. Pete le cuenta a su tía cuánto lamenta haberse puesto malcriado con el tío, pues esa fue la última vez que habló con él. Y la señora dice que su tío la amaba y que nunca dudó de su potencial para ser un gran hombre. Pedro interioriza estas palabras y decide que ahora usará sus dones para el bien. Por lo que ahora por fin este dibujo tan bonito se hace realidad y Peter, o mejor dicho Spidey, protagoniza un montaje con sus primeras hazañas salvando a la gente de Nueva York. Sus heroicas acciones rápidamente llegan a los periódicos locales y a las noticias. Y hay gente que lo adora, así como hay gente que no confía en él. Y aquí conocemos al mejor personaje de la franquicia, J. Jonah Jameson, editor en jefe del periódico Daily Bugle, quien se sorprende de la fama que está ganando nuestro arácnido héroe, por lo que abre convocatorias y una recompensa para quien pueda traerle fotos del Hombre Araña. Y enhorabuena porque Peter anda por las calles buscando trabajo. Y se topa con MJ, quien se siente muy avergonzada porque, en lugar de estar cumpliendo su sueño de ser actriz, está chambeando de mesera en un café. Y le pide a Peter que no se lo cuente a Harry porque están saliendo y Pete se queda como pensando... Pero lo maneja muy bien y le dice a la pelirroja que no se preocupe y que el buen Harry no sabe lo que es tenerla difícil como ellos. Y la chiqui se ríe y como que le dice que deberían juntarse un día. Y bueno, aunque esté con su mejor amigo, Peter la ha amado desde siempre y luchará por ella. Pete llega al lindo departamento donde está viviendo con su amigo Harry, cortesía de papá Norman. Y el buen Harry se hace el huevón y sigue sin confesarle a Peter que está saliendo con Mary Jane. Y para cambiar de tema, le dice a su padre que si puede conseguirle chamba a Peter. Y el mister está encantado y dice que no hay problema, pero Peter le dice que no muchas gracias, pues él quiere conseguirlo por su cuenta. Yo respeto eso. Pete decide probar suerte tomando fotos de su lucha contra el crimen, posando bien facherito y luego vendiéndolas a J. John a Jameson. Y el mister se hace derrogar, pero termina comprándolas, pues las usará como primera plana para decir que Spidey es un criminal. Y Pete le dice que esto no es así y que Spidey es un héroe, pero el bigotes le dice que no jode y que le traiga más fotos. Después de eliminar a la competencia, la compañía de Norman vale más que nunca y él está muy feliz, pero sus accionistas le revelan que por esto mismo van a vender todo y encima a despedirlo. Rechapos. No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Y sus accionistas le dicen que F, pero está fuera y este señor pone cara de que no va a permitirlo. Y en efecto no lo permite, pues durante un festival se aparece con el traje deslizador y con una elegante entrada el Duende Verde hace volar un balcón donde estaban todos sus antiguos socios. Y luego procede a eliminarlo. Oh, 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 oh. Qué manera tan brutal de asesinarlos. Otra vez, otra vez. Oh, 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 oh. Por todo este ataque, Harry queda noqueado y Mary Jane está en peligro. Pero llega el rescate el buen Spidey y, oye, mira un cameo de Stan Lee salvando a una niña. Bueno, Spidey se enfrenta por primera vez al Duende Verde y vemos que ambos están más o menos a la par en cuanto a poderes. Así que Pete reparte algunos y el Duende Verde otros, pero eventualmente el arácnido le arranca los cables al deslizador del villano y este se aleja gritando. ¡Coño! Al día siguiente, Norman escucha una voz en su cabeza y conversa con su otro yo, su nueva personalidad, el Duende Verde. Nacido del experimento con el suero que desarrolló, esta nueva identidad tiene la intención de hacer todo lo que Norman no puede. ¿Cómo matar a los accionistas de su compañía? El Duende Verde le dice a Norman que solo hay una persona que podría detenerlos, aunque también podría unírseles. Por ello, el Duende se dirige al Daily Bugle y le exige a Jonah el nombre del fotógrafo que le da las fotos de Spidey. Y Jonah es un patán y todo lo que quieras, pero se hace el huevón para no vender a Peter. ¡Qué huevos! Ese es un verdadero hombre. Y Spidey llega para salvar el día y detener al Duende... ¡Ah, ya lo durmieron! ¡Ah, carajo! Cuando Peter despierta, el Duende le explica que no podrá moverse porque está temporalmente paralizado. Aprovechando esto, el malote le dice que, sin importar cuánto haga por la gente de la ciudad, terminarán odiándolo. Porque así de tóxica es la humanidad y le propone que mejor se le una y juntos serán invencibles, como Batman y Robin o como Tim Burton y Johnny Depp. Y también le dice que, si escoge ser su enemigo, los únicos afectados serán los neoyorquinos, pues de seguro harán ni***** a la ciudad con sus batallas. Así, el Duende se aleja volando y le dice a Pete cuenta que sus audiciones para ser actriz no van bien y el muchacho le invita a comer una hamburguesa pero ella le dice que debe ir a cenar con Harry. ¡Ah, maldición! Sin embargo, la chica igual le manda las terribles indirectas y le hace ojitos. Pero Pete no sabe cómo responder a las señales y se hace el huevón. Igual, descubre que hay unos malandros siguiendo a su amada pelirroja y se nota que tienen malas intenciones. ¡Son unos depravados! Por lo que al rescate llega Spider-Man y de forma muy cinemática y heroica acaba con los malandros y MJ lo sigue hasta un gallejón y le dice que gracias Pete son la misma persona o sea, esta mujer anda jugando a tres puntas ¡Dios mío! ¡Qué sucia! Bueno, como agradecimiento por salvarle la vida Mary Jane baja la máscara de Spidey y tenemos la escena de beso más famosa en la historia del cine de superhéroes. Al día siguiente se desata un terrible incendio en un edificio de departamentos. Una mujer grita con desesperación que alguien salve a su bebé el cual aún está adentro. Por suerte de nuevo llega Spidey al rescate y después de unos momentos de tensión regresa con el infante en brazos sano y salvo. Y un poli va a arrestarlo y escuchan los gritos de otra persona aún atrapada en las llamas. Por ello el oficial deja ir a Spidey en paz pues si alguien puede salvarla es él. Y nuestro héroe entra al edificio y sigue los gritos hasta encontrar a la pobre mujer y se acerca y ¡Epa! ¡Es el duende! Este villano le pregunta a Spidey si consideró su propuesta pero él le responde ¡JÓDASE MAMAHUEVO! Por lo que inicia una épica batalla con bombas y navajas giratorias y todo está en cámara lenta y bien chévere. Oye, para la época los efectos están muy buenos. Como sea, una de esas navajas logra lastimar a Peter pero aún así este derrota al duende y el edificio se colapsa así que ambos se ven obligados a retirarse. Más tarde durante la escena de acción de gracias la tía May, Mary Jane, Harry y su padre se reúnen en el depa para celebrar juntos y justo llega Peter y ahora todos se sientan a la mesa pero la tía May señala la cortada en el brazo de su sobrino y él les dice que se resbaló y se hace el huevón pero el señor Osborne une los puntos rápidamente. Ahora sabe que Peter es Spiderman. ¡Me muero! El malote se excusa y dice que debe irse por temas de trabajo y además le dice a Harry que todo bien con Mary Jane pero que haga cositas con ella rápido y luego la bote porque las mujeres son todas unas interesadas. ¡Desgraciado! Y MJ escucha todo esto y se siente muy mal y luego le da las quejas a Harry pero el muchacho defiende a su papá a pesar de que es un patán porque es su papá ¡Uy qué complicado todo! Ya en su casa Norman no sabe qué carajos hacer pero el duende le dice que Peter debe ser castigado por traidor y que para llegar a él deberán herir su corazón. Y la tía May andaba bien tranquilita rezando el padre nuestro antes de que En el hospital Peter escucha a su pobre tía repitiendo esos horribles ojos amarillos y entiende que fue atacada por el duende verde y por extensión que el villano ya conoce su identidad secreta. Pero bueno Pete se queda cuidando a su querida tía y justo llega MJ a visitar y le pregunta cómo anda y terminan hablando de que la pelirroja está enamorada de Spider-Man y Peter le dice que le ha hablado al arácnido sobre ella y le dice cosas muy dulces y profundas y la chiquit de nuevo le hace ojitos pero justo llega Harry y los encuentra. El pobre Harry llega a casa todo contrariado y le cuenta a su padre que su novia parece que ama a su mejor amigo y el mister le dice algo como no te preocupes hijo que yo lo arreglo y abraza a su cachorro. La tía May le dice a Pete que escuchó todo lo que hablaba con la pelirroja y que debe confesarle sus sentimientos pues ya todos saben que él ama y Pete piensa uy chucha y corre a llamar a su amada para ver si está bien pero solo escucha una diabólica risa algo anda mal en lo alto de un puente el duende verde presenta a Peter con un terrible predicamento salvar de una muerte segura a la mujer que ama o a un teleférico lleno de niños y el villano lo suelta y Peter se queda pensando en qué carajos hacer pero luego se lanza todo heroico y toma su pelirroja en brazos y también logra salvar a los niños pero ahí viene el duende verde golpeándolo y haciendo que suelte a los civiles por suerte Spidey es salvado por nada menos que los mismos neoyorquinos todas esas personas que sí creen en el hombre araña y están dispuestos a luchar junto a él o al menos distraer al duende tirándole huevadas ya con la pelirroja calentona y los niños a salvo Peter es capturado por el duende quien lo lleva hasta un edificio en ruinas cercano y aquí sí le sacan la reputa pedrito el duende verde le dice a Peter que él se lo buscó por rechazar su oferta y procede a seguir sacándole la reputa y toma puñetazo patada parece que este es el fin del hombre araña cuando Norman dice que por hacerlo enojar ahora se divertirá mucho matando a su amada Mary Jane y al escuchar esto Pete entra en modo irasiega pues nadie se mete con su pelirroja promiscua y procede a devolverle todas al duende toma por asesino paredazo encima cuando el villano está acorralado le dice a Peter que se detenga y procede a quitarse el casco Peter descubre con horror que su archienemigo es el padre de su mejor amigo alguien que alguna vez él respetó mucho Osborn le jura que él no quiso matar a nadie que el duende verde lo obligó y le pide que lo ayude y que sea como un hijo para él así como él ha sido un padre para Peter pero Peter le dice Nel Pastel yo tuve un padre y se llamaba Ben Parker y el duende le dice ah pues jódete y le manda volando su planeador pero Pete salta y esquiva con facilidad y el duende es empalado por sus propias cuchillas que ironía antes de morir Norman dice Peter no le digas nada a Harry bueno chao en la mansión Osborn Peter deja el cuerpo sin vida de Norman y Harry lo descubre con las manos en la masa pero como está oscuro no alcanza a ver su cara y antes de que pueda atacarlo Peter escapa en el funeral de Osborn Peter le da las condolencias a su mejor amigo y le dice que lamenta mucho su pérdida y Harry le responde Spider-Man va a pagarlo perro te lo juro en la tumba de mi papá y también lo juro por Dieguito Maradona pero igual le agradece a Pete por acompañarlo y le dice que es la única familia que le queda más tarde MJ le confiesa a Peter que lo ama y que se dio cuenta cuando estuvo a punto de morir en aquel puente y ahora lo besa apasionadamente rico pero Peter le dice sorry baby no se puede solo te puedo ofrecerme amistad tómalo o déjalo Peter rechazó a la mujer de sus sueños pues sabe que mientras sea Spider-Man todos sus seres queridos siempre correrán peligro y solo de esta forma podrá proteger a su amada porque es lo que un hombre hace y así Peter Parker se balancea por las calles de Nueva York determinado a cumplir con su destino y cargar con el terrible peso de ser Spider-Man la sagrada trilogía continúa con Spider-Man 2 han pasado dos años desde la peli anterior y la vida de Pedro es un desastre como siempre está salvando a las personas llega tarde a su trabajo como repartidor de pizzas y lo despiden Jameson también lo despide como fotógrafo del Daily Bugle pues no le está llevando fotos de Spider-Man y Pete le dice que el arácnido ya no se deja fotografiar porque el bigotón le hace muy mala publicidad y ha puesto a la ciudad en su contra y Jameson le dice uy que pena bueno lárgate pero como Pete necesita el dinero termina dándole una fotito igual esto le llega corto para los adelantos que le ha dado la secretaria y así está el muchacho sin poder llegar a fin de mes Pete también llega tarde a sus clases en la universidad y su profe el brillante Dr. Connors le dice que debe echarle ganas y que haga su trabajo final o va a reprobar por un demonio lo que faltaba pero no todo es malo pues en la noche celebra su cumpleaños junto a la tía May Harry y Mary Jane y qué bonito es pasarlo en familia Pete le cuenta a Harry que hará un trabajo sobre el científico Otto Octavius una eminencia en el tema de la fusión y Harry le dice yo te consigo una entrevista bro pues Octavius está trabajando en algo muy grande con Oscorp hashtag se vienen cositas igual Harry le pregunta a Peter si no sabe la identidad de Spider-Man pues sigue muy envenenado pensando que el arácnido mató a su padre más tarde Pete se entera de que el banco embargará la casa de la tía May pero la señor le dice que no se preocupe y le da los únicos 20 dólares que tiene para que su sobrino coma alguito después Pete habla con MJ y la felicita porque por fin está despegando como actriz y ella le hace ojitos pero Pedro no puede compensarle sus sentimientos porque ya saben la está protegiendo la pelirroja le dice que está saliendo con alguien y que podría ser serio por lo que Pete le promete que mañana irá a verla en su obra de teatro ahora vemos que Pete vive en un edificio muy descuidado y ni aún así puede pagar puntual la renta y su casero ruso siempre lo está hostigando por esto al día siguiente Pete conoce al famoso Otto Octavius su ídolo en el mundo de la ciencia Harry los deja para que conversen y se marcha Octavius le cuenta a Peter que el profesor Connors le ha hablado de él dice que eres brillante y también que eres holgazán Otto le explica a Pedro que no basta con ser un genio que hay que trabajar duro y utilizar nuestros dones para ayudar a la humanidad como sea ahora vemos que es lo que Oscorp y Otto están desarrollando este brillante científico está creando básicamente una especie de sol en miniatura capaz de proveer energía infinita al mundo y esto le sorprende mucho a Peter pero igual le pregunta al mister si está seguro de que puede controlar toda esta energía y él le dice si tranquilo muchacho yo sé lo que hago y conocemos a su amable esposa Rosie que linda señora de verdad me cayó muy bien bueno se ponen a hablar del romance y de cómo enamorar a una mujer y Otto le aconseja a Peter que para conseguir a una chica le recite poesía por lo que ahí lo ves al Pedrito leyendo prosa y versos mientras espera que se lave su ropa el muchacho se balanceaba cuando de la nada deja de salirle telaraña de las manos y se va al carajo y cae bien feo y luego no puede hacer que funcione y parece que sufre una especie de impotencia de araña tranqui bro una vez que suceda normal y ahí se iba bien arregladito a ver a su chiqui platónica cuando aparecen un par de malandros escapando de la policía y Pete se pone manos a la obra y se toma el tiempo de decirle a un par de niños que coman sus verduras y luego se pone el traje e incapacita a los delincuentes y salva a mucha gente de morir aplastada y luego llega al teatro en el auto robado de los ladrones eso si es de gánsters pero el portero le dice que no puede pasar porque la función ya comenzó mientras Pete espera conocemos a otro de los mejores personajes de la saga esta chinita el hombre araña el hombre araña el hace siempre lo que una araña como sea Pete descubre que en efecto MJ está viendo a otro hombre con el cual se da besitos y se va a cenar al día siguiente por fin llega la demostración del proyecto de Octavius reporteros de todos los medios llegan a la sala y el brillante doctor les dice que están a punto de presenciar un hecho sin precedentes en la historia de la ciencia energía limpia renovable y barata para todo el mundo y para ayudarlo a activar su máquina Otto desarrolló estos cuatro tentáculos o brazos mecánicos inmunes al calor y al magnetismo y para controlarlos una especie de columna robótica se implanta en la suya propia y estas cosas son tan avanzadas que tienen una inteligencia artificial y para que Otto sea quien los controle y no al revés tiene un chip inhibidor que protege su cerebro muy bien pensado doc así la demostración de inicio y ahí tenemos a la bella Rosie que señora tan agradable y Otto está muy feliz porque el trabajo de su vida está funcionando pero Peter siente peligro y nota que el mini sol está generando magnetismo y primero es un clip luego unos focos y luego todos los artículos metálicos de la gente Otto les pide que se calmen y les dice que ya pasará pero todo se va incluso más a la mierda ya hay destrucción por aquí y cosas volando por acá y Harry le exige al doctor que apague la máquina pues él da las órdenes aquí pues es su dinero y ¡ah perro! casi te mueres pero llegó el Spidey igual Harry le dice que lo sigue odiando por matar a su papá ahora Spidey intenta desenchufar la máquina de Otto pero el míster se pone todo terco y lo golpea usando sus tentáculos y mira mientras no le pase nada a Rosie ¡No! ¡Usted no señor! ¡Noooo! Otto mira a su difunta amada y por darse vuelta el calor del Minisol quema su chip inhibidor y todo su cuerpo se fríe fundiéndose con los tentáculos ¡Uy! ¡Qué mal! Felizmente Spidey logra desconectar todo a tiempo y el día está salvado bueno a ver más o menos en el hospital los doctores examinan el daño prácticamente irreversible que Otto ha sufrido pero igual intentarán quitarle estas horribles cosas sin embargo los tentáculos ahora libres del chip empiezan a defenderse y masacran de forma brutal a todos en la sala recuerdo que viste escena de niño y dije ¡Wow! esto podría ser material de una peli de terror como sea Otto estaba inconsciente mientras esto pasaba pero al despertar exclama ¡Noooo! y así es como el doctor Otto Octavius se transforma en el doctor Octopus ¡Ay! me transformaste Jonah Jameson anda buscando un nuevo apodo para el científico y su asistente le dice ¡Hey! ¿Qué tal? Doctor Strange y Jonah le dice que ese nombre es bueno pero ya está tomado es que sí entendí la referencia y como su otro reportero a cargo le falló Jonah le pide a Pete que vaya a cubrir un evento de la alta sociedad y cuando nuestro héroe le pide un aumento vemos otro clásico meme en un muelle abandonado Otto contempla el suicidio ahora que su amada ha muerto y el trabajo de su vida está arruinado pero escucha una voz en su cabeza y nota que su chip inhibidor ya no está estas cosas le susurran que podría reconstruir su proyecto y él dice ¡No! Peter tenía razón es muy peligroso pero los tentáculos le dicen ¡No bro! anda tú puedes y Otto dice ¡Ah! pues bueno! y también lo convencen de robar todo lo que sea necesario para llevar a cabo su obra maestra y aquí mismo el doctor Octopus volverá a tener el poder del sol en la palma de su mano Pete y la tía May estaban en el banco tratando de salvar la casa por el tema de la hipoteca cuando llega Octopus listo para llevarse todos los dineros que haya por aquí por suerte llega la tombería y ¡Ay! no hicieron nada ¡No puedo creer lo inútiles que somos! por suerte llega Spidey a salvar el día y esquivar bolsas de efectivo y ¡Uh! y otra vez la impotencia de araña tranqui bro dos veces puede pasarte no te avergüences Octopus intenta aplastar la cabeza de Spidey pero este logra pegarle con todo un escritorio y lo manda volando a la calle allí el malote secuestra a la tía May y la lleva muy alto y tiene una épica pelea con Peter en los edificios y se nota que todo esto es CGI pero de nuevo para la época está bastante aceptable oye mira un cameo de Stanley salvando a otro niño como sea al final la tía le mete terrible golpe al doctor y Pete la salva de la caída y la deja en una zona segura en el evento de la alta sociedad nos enteramos de que el man con el que Mary Jane está saliendo es nada menos que el hijo de Jonah el astronauta John Jameson y además de ser guapo alto y estar mamadísimo le ha propuesto matrimonio y la pelirroja dijo que sí y como si Peter no le estuviera pasando lo suficiente mal Harry se embriaga por el fracaso de su sociedad con Otto y se pone todo espeso y le dice a Pete que le quitó a MJ y que le quitó el amor de su padre y que encima protege al hombre que lo asesinó y le pega un par de bofetadas Pete de nuevo sale a patrullar las calles y se balancea muy fresco y otra vez la impotencia de araña no bro ya vaya el doctor eso no es normal en el consultorio un amable galeno le explica a Pete que físicamente se encuentra bien y que quizá el problema resida aquí arriba en su cabeza Pete le dice que en sus sueños él es Spidey y ya no puede trepar muros y se para cayendo y el Doc le dice que quizá su destino no es ser Spidey y por esto su subconsciente le juega en contra Pedro interioriza mucho estas palabras y como quiere una vida normal sin tanta desgracia decide que ya no será más Spider-Man y tira su traje a la basura y en sus sueños habla con el tío Ben y el tío le dice porfa hijos es Spider-Man y Pete le dice no tío no quiero y ahora viene un divertido montaje de la feliz vida de Peter como un ciudadano normal pero no puedo poner el audio porque la música tiene copyright ah maldición la cosa es que ahora puede disfrutar un hot dog y estudiar muy duro y ser el primero de su clase y ver la obra de su amada Mary Jane ah la vida es buena pero la chiqui le dice que solo porque la fue a ver no va a dejar a su prometido obviamente y Peter le dice que ahora las cosas si van a funcionar te lo prometo porque ya no tengo otras responsabilidades igual Mary Jane lo rechaza y se va bueno menos mal ya sería muy sucia si estando comprometida se comía a Pedrito eso es verdad un vagabundo se presenta a las oficinas del Daily Bugle y le muestra a Jonah el traje abandonado de Spider-Man Jonah no puede creerlo y está muy feliz de la vida pues dice que su prensa por fin derrotó al Hombre Araña eres un grandísimo estúpido Pete conversa con su tía May y las años sigue sintiéndose muy culpable por la muerte del tío Ben pues aquel fatídico día podría haberlo convencido de que deje ir a Pete solo a la biblioteca por esto Pedrito se sincera con su querida tía y le confiesa que esa noche el tío Ben murió por su culpa y le cuenta que se fue a las luchas sino a la biblioteca y que dejó escapar al ladrón y dicho ladrón le disparó al tío Ben y la pobre señora tiene cara de que le va a dar un derrame o algo Peter toma su mano pero la tía May la retira y en silencio se marcha que doloroso mientras tanto Octopus por fin ha terminado su máquina de fusión y ahora le falta el combustible por lo que visita a Harry para que le patrocine un poco más de esta materia prima y el chico le dice bueno pero tráeme Spider-Man y haz que Peter Parker se dé su ubicación pero no lo lastimes y el Doc dice me sirve Peter se entera de que la criminalidad ha aumentado muchísimo cuando nota que hay un terrible incendio en el área y aunque ya no tiene su traje Pedro no puede quedarse de manos cruzadas por lo que ingresa al edificio en llamas y rescata a una niña pequeña y vuelve a creer un poco en sí mismo y lo que termina de levantar su ánimo es una pequeña charla que tiene con la tía May la ceño se mudará a un departamento más pequeño y ni modo toca perder la casa y vender todo lo que estaba adentro y Peter recuerda que allí estaban sus cómics y los primeros dibujos que hizo del traje de Spider-Man pero la tía le dice que ya los regaló me muero sí pareciera que la tía May hijito te amo a pesar de todo y pues nada toca fajarse y seguirse sacrificando por el prójimo Diosito me lo guarde y esto lo motiva y vuelve a intentar un mega salto arácnido y parece que ya se está recuperando de la impotencia uy bueno más o menos más tarde conversa con Mary Jane y ella como que le dice que al final sí dejará su prometido por él pero Pete le dice uy chiqui al final no se va a poder y ella toda terca igual le dice que le dé un rico beso pero Peter siente el peligro y se viene un auto volando menos mal que el pan es muy fresco y muy arácnido Octopus se presenta ante él y le dice que encuentra el hombre araña y lo manda a la torre del reloj o la pelirroja promiscua se muere y es aquí cuando Peter recobra todas sus fuerzas y se pone mamadísimo y recupera todo su ki todo su chakra bueno ustedes me entienden en las oficinas del Daily Bugle Jonah se lamenta pues la prometida de su hijo fue secuestrada por un supervillano y por su culpa Spider-Man no vendrá y el bigote dice que el arácnido era un héroe pero él nunca pudo verlo pero tranquilos porque el pedrito se da una vuelta y recupera su disfraz y Jonah vuelve a odiarlo casi de forma inmediata wow Spidey llega hasta la torre antes mencionada y encara a Doc Ock e inicia otra épica batalla mitad coreografía muy buena mitad CGI igual se ve muy bien y luego la pelea continúa en un tren y esta escena es icónica no creo que necesite mayor explicación pero si debo recalcar otro de mis memes favoritos se te va el tren araña el villano hace que el tren vaya a máxima velocidad y rompe los controles por lo que Peter se ve forzado de tener su movimiento a pura fuerza bruta y claro usando la fascinante capacidad de resistencia y tensión de sus telarañas todo antes de que el tren caiga al vacío Pete cae rendido pero de nuevo es salvado por los neoyorquinos agradecidos todos lo meten de vuelta al tren y le prometen que no le dirán a nadie sobre su identidad y unos amables niños le devuelven su máscara todo muy bonito pero Octopus vuelve y noquea a nuestro héroe el malote vuelve con Harry y le entrega a su presa lista para ser aniquilada y a cambio se lleva el combustible para su experimento del minisol y se marcha muy feliz cuando Harry está a punto de matar al hombre que le arrebató a su padre descubre con horror que este no es otro que Pedrito Pajares su mejor amigo y sigue muy en shock pero Peter le dice que por favor lo ayude y que le diga dónde se está quedando Octopus pues si no MJ y medio Nueva York morirán con el experimento del doctor así el arácnido acude al muelle abandonado donde encara el malvado Octopus y lo tira al agua y le da un par de buenos golpes y menos mal porque esta huevada de nuevo se puso inestable y está magnetizando todos los metales en el muelle y en el resto de la ciudad Octopus intenta detener a Peter pero este levanta unos cables y lo deja electrocutándose un buen rato para que se le quite lo siniestro y de paso desenchufa todo pero ahora el minisol no se apaga Peter acude a Otto a pedirle ayuda y se quita la máscara revelándole su identidad Peter Parker brillante pero holgazán Pedro le dice que debe detener el artefacto pero Otto le dice que no lo hará pues este es su sueño y ahí lo está matando pero Peter le recuerda que él mismo le dijo alguna vez que la inteligencia es un privilegio el cual debemos usar para ayudar a la humanidad y así usando la evangelización de Naruto Octavius es convencido de rebelarse contra la inteligencia artificial de sus tentáculos y salvar el día aunque ello implique renunciar al sueño de toda su vida de esta forma Octavius se dispone a ahogar el minisol con sus propias manos o tentáculos mientras que Pete salva a su amada Mary Jane de morir aplastada y hay muchos gritos aquí que intenso eventualmente Otto muere ahogado junto a su experimento pero aún en la muerte encontró redención Mary Jane y Pete conversan y nuestro héroe le dice bueno ahora entiendes por qué nunca podemos estar juntos sorry chiquistriquis el deber siempre estará primero y llega la policía y MJ y su prometido están juntos una vez más Harry Osborn por su parte escucha ruidos en su casa incluso ve una puerta abrirse sola y ante él se presenta papá Norman a ver esto nunca lo entendí en el universo de Raimi existen los fantasmas porque Harry nunca antes había tomado el suelo del duende mmm bueno papi le dice que Spiderman debe pagar por matarlo y Harry le dice que no puede hacerle daño a Pete porque es su mejor amigo y aquí tenemos mi escena favorita de la película en este cuarto escondido Harry encuentra las armas traje y deslizador de su padre junto al infame suero del duende verde ahora si viene el chido el día de la boda todos están muy felices y emocionados en especial Jonah porque el hijo se le casa y Mary Jane plantó al prometido y en lugar de casarse está corriendo bien feliz en cámara lenta hacia Peter pero bueno ella va a ver a su amado y le dice respeto tu opinión de que no quieras amarme para protegerme pero he decidido que nos casaremos porque me sale de los huevos y Pete le dice ok y así tenemos el tan esperado y apasionado beso que nuestro héroe tanto se merecía y se vienen las cochinadas premaritales rico pero justo suenan ambulancias y camiones de bomberos y Mary Jane le dice a Peter atrapa a los tigre y una vez más la historia llega a su fin con Peter luchando por el bien a un pobre aún con muchísimos problemas pero al menos con amor y la sagrada trilogía llega a su fin con Spider-Man 3 un año pasado desde la peli anterior y Peter sigue balanceándose por la ciudad y es el mejor de su clase con el Dr. Connors junto a su compañera Gwen Stacy mmm la de este universo me gusta más por eh razones y también Pete pasa tiempo a solas con su amada Mary Jane y hablan de sus sueños y de que su amor será para siempre y ay que lindo estar enamorado pero ahora se le viene una tormenta de villanos a Pete pues vemos que muy cerca a los tórtolos cae un pequeño meteorito que contiene redoble de tambores al infame simbiote soy muy fan el cual sale arrastrándose y se trepa en la moto de Peter y de nuevo para la época muy buen CGI por otro lado vemos que el resentido Harry ha estado haciéndole modificaciones al traje de su padre y ha creado su propio deslizador y se ha sometido al mismo suelo del super soldado que enloqueció a papi transformándose así en el duende verde junior ay me transformaste también conocemos a Flint Marco un fugitivo de la ley que va escapando de la policía y se toma un rato para visitar a su hijita enferma porque la ama mucho y robaba para poder pagar sus medicinas no soy mala persona tuve mala suerte como sea la policía lo persigue y persigue hasta llegar a un laboratorio con un acelerador de partículas y mientras intentaba burlar a los polis Marco cae en un pozo lleno de arena la cual es desintegrada a nivel molecular y como el pobre señor estaba aquí dentro su ADN muta adquiriendo todas las propiedades de la arena y así es como Flint Marco se transforma en Sandman el hombre de arena Sandman intenta volver su cuerpo sólido pero se le dificulta controlar sus nuevos poderes sin embargo al mirar la foto de su pequeña hija se llena de fuerza de voluntad y vemos como poquito a poquito vuelve a generar una apariencia humana Pete visita a la tía May y le cuenta que va a proponerle matrimonio a MJ y la tía está emocionadísima y le dice que se ha considerado y que la sorprenda y que sea un buen esposo y le regala su anillo de compromiso pues sabe que su sobrino apenas llega a fin de mes que lindo tener la bendición de la tía bueno Pete se estaba yendo muy tranquilo a casa cuando es sorprendido por Harry quien está usando toda su tecnología duendeverdesca Pete trata de explicarle a su amigo lo que le pasó a su padre pero este le dice y luego lo ataca con las clásicas bombas navajas calabaza pero Pete las neutraliza y le regresa una a su amigo y el muchacho se distrae y cae en el viejo truco de la soga y se golpea la cabeza ahí al menos se quedó cojo Pete lleva a su mejor amigo al hospital donde este recibe atención médica pero felizmente el doc le dice a nuestro héroe que Harry estará bien aunque ha habido un daño a su memoria de corto plazo Pete entra y comprueba que en efecto Harry parece no recordar su riña y está muy feliz de verlo y gracias a Dios por esa amnesia ahora todo es paz y amor tienes muy buenos amigos mis mejores amigos al día siguiente una grúa se avería y la bella Gwen Stacy de este universo está en peligro y podría morirse desnucada o no sé pero al rescate llega Spidey como siempre muy fresco y pone la rubia a salvo y aquí conocemos a Eddie Brock un envidioso reportero que quiere quitarle el trabajo a Peter Parker y le dice a Spidey que de ahora en adelante él le tomará las fotos en el Daily Bugle Jonah dice que se ha abierto una vacante para un trabajo a tiempo completo y Pedrito y Eddie se disputan este puesto Jonah les dice que el primero que consiga una foto de Spiderman cometiendo un crimen se queda con la chamba Pete camina por la ciudad feliz porque todos aman a Spidey oye mira otro cameo de Stan Lee bueno la chamba de Mary Jane no va muy bien resulta que los directores de la obra la reemplazaron porque muchos críticos opinan que canta horrible y así como así fue despedida y siente que sus sueños se desmoronan en sus brazos pero igual debe sonreír porque a su amado le entregarán las llaves de la ciudad y aunque ella se sienta infeliz ahora mismo tiene que alegrarse por él ay que situación tan sentimental y como fue rescatada por el arácnido la hermosa Gwen Stacy da un pequeño discurso de presentación a su héroe y todos aplauden y Peter dice si que me aman y el arácnido se desplaza de forma muy épica hasta el escenario y la multitud exige que la sensual Gwen lo bese y ella es muy timidona pero Spidey le dice procede bebé y la chica y le mete terrible beso invertido y MJ se queda como pensando pero no hay tiempo para celebraciones ni besos porque Sandman ataca un camión lleno de billetes y que majestuoso se ve haciendo gala de sus poderes para salvar el día llega Spidey y Marco le dice que no quiere lastimarlo porque en el fondo es buen pana pero Spidey se la da de muy badass y comienza el enfrentamiento y el arácnido le planta terrible oh oh bueno después de que Sandman aplaste a nuestro héroe escapa y abandona el camión blindado Spidey ahora sabe que tiene un nuevo enemigo ¿de dónde salen estos rufianes? Peter reserva una cena en un restaurante bien carito y lo atiende este amable francés hagamos una pausa ¿notaste que el presentador de las luchas en la 1 el portero del teatro en la 2 y este sujeto fueron interpretados por el mismo actor Bruce Campbell? bueno esto es porque el mister es muy amigo del director Sam Raimi con quien trabajó en la icónica Evil Dead incluso decían que en la 4 este sujeto iba a interpretar a Misterio pero bueno me estoy yendo por las ramas Pete prepara su pedida de mano a MJ y queda con el francés para que le lleven el anillo en una copa de champán y todo un muy elegantón pero la chiqui no está de buenas pues tiene muchos problemas mientras Peter lo único que hace es hablar de sí mismo y de su fama como Spider-Man para colmo llega la sensual Gwen Stacy y se presenta como la compañera del laboratorio de Peter y como la vio besando a Peter MJ entra en modo tóxica y asume que aquí hay algo más que una amistad y la pelirroja luego le da las quejas a Peter por el beso pues ese beso invertido era algo propio suyo como lo hicieron en la 1 bueno ahí sí mala tuya Pedro eso no es de caballeros y Pete ya no alcanza a proponerle matrimonio porque MJ se va llorando Pete recibe una llamada de la comisaría el capitán Stacy o sea el papá de Gwen le informa a él y a la tía May horrible sujeto lo recordamos pero no resulta que él solo era un cómplice y el verdadero asesino fue redoble de tambores Flint Marko o sea Sandman Pete recuerda todo lo que sufrió y se enfurece mucho y la tía May se lo toma más con calma pero Peter dice que no tiene intenciones de calmarse no tengo intenciones de tranquilizarme los deseos de venganza invaden a Peter y quiere hacer justicia por mano propia por suerte llega MJ a decirle que por favor se calme y que no vaya a hacer algo de lo que se arrepienta esto porque Peter le contó lo que pasó con el malandro en la 1 pero bueno Peter le dice que está bien y que no se preocupe y que no necesita su ayuda ahora se pone su traje y escucha la radio policial toda la noche esperando tener novedades sobre el infame Flint Marko pero pasan y pasan las horas y nuestro héroe se queda dormido y recuerdas el simbiote que se había ido en la moto de Peter pues ahora aprovecha y hace su movida y bien despacito trepa el cuerpo de Pedrito y cubre todo su traje ahora Spidey se despierta vistiendo el outfit más fachero de su historia el traje alien soy muy fan rápidamente Spider-Man nota que el traje negro le da mayor agilidad y fuerza y ni siquiera se cuestiona de donde carajo salió este traje solo se emociona pero bueno al menos le lleva una muestra del alien al doctor Connors y este le dice que parece que se trata de un simbiote un organismo que se adhiere a otro ser vivo para poder sobrevivir y vemos que el simbiote quiere unirse a Peter aunque Connors le advierte que no lo permita pues una vez adherido un simbiote puede ser muy difícil de remover pero parece que a Peter le llegó al huevo lo que le dijo su profe pues ni bien oye un reporte sobre Marco en la radio se pone el traje negro y va listo para encararlo en el camino se topa a Eddie y el rubio le dice sonríe para la foto bro pero Spidey responde quítese mamahuevo Spidey encara al asesino de su tío y le pregunta si lo recuerda y esta escena es mejor en inglés y aquí comienza una épica y brutal pelea y antes Sandman tenía cierta ventaja de fuerza contra Spidey pero con el traje negro nuestro héroe le da de ida y vuelta y miren como le pone la cara contra un tren oh brutal la pelea continúa en plena caída con mucho CGI y luego vemos que al ser el hombre de arena la debilidad de Sandman es el agua Pete nota esto y sin pensarlo dos veces rompe una enorme tubería frente a su oponente desintegrándolo y matándolo después de esto Pete adopta una nueva actitud mientras lleva el traje y se baja el cabello estilo chico emo y es agresivo con su casero ruso y le grita bien feo pero luego deduce que el simbiote lo está volviendo explosivo por lo que se lo quita y lo guarda y bueno luego se disculpa con el señor ruso y el mister le da consejos de amor que agradable sujeto como las cosas no van bien con Pete Mary Jane llama a Harry y le dice para visitarlo y cocina en un omelette y déjame adivinar va a besarlo ¿no? Dios ya sabía Mary Jane que promiscua eres bueno por lo menos siente vergüenza de lo que hizo y se va corriendo Harry se queda todo contrariado y de nuevo se le presenta el fantasma de su papá o ahora si es el suero en su cerebro no sé pero recupera la memoria y recuerda todo lo que pasó uy que mal ahora papá Norman le dice que Peter debe pagar por todo lo que les ha hecho y Harry pone cara de malote él ataca a Mary Jane en su apartamento y le dice que si quiere que Pedro se mantenga con vida deberá dejarlo y fingir que está saliendo con otro y la chiqui por salvar a su amado hace esto y le termina y lo hace llorar bien feo y Peter ahí le ruega bro ya quiérete un poco Peter le cuenta esto a Harry y está muy triste y le cuenta que hay otro en la vida de MJ y Harry le dice yo soy el otro bro y Peter se va con el corazón roto y el alma herida y Harry disfruta mucho haberlo hecho llorar esta traición marca un punto de quiebre en Peter y decide sacar el traje negro e ir en modo emo a partirle la cara a su amigote y lo sorprende sirviéndose un traguito y para provocarlo aún más Harry le presume lo rico que besa la pelirroja y aquí comienza una épica pelea de dos amigos por el amor de una mala mujer e hizo un montaje con música adecuada pero aquí no puedo ponerlo por copyright por lo que si quieres verlo ve a mi Instagram link en la descripción bueno con el traje negro Peter es demasiado para Harry y lo incapacita y encima le dice que su viejo nunca lo quiso por bruto y luego vuelve a incapacitarlo y le da una oportunidad pero este gilazo le tira una bomba calabaza ahora Peter mira en el Daily Bugle que Eddie falsificó una foto vieja de Spidey para hacer parecer que ahora está robando bancos y como ahora es el malote Parker va a las oficinas del diario en cuestión y encara a Brock y ahí está tu héroe Pete le mete un empujón a su rival y encima lo expone delante de todos como el fraude que es y al final confirman que la foto será fake y Jonah despide al joven Brock y de forma muy bochornosa porque el diario imprime una retracción disculpándose con Spidey y ahora todo el mundo sabe que Brock es un charlatán y así continúan las aventuras del malote Parker teniendo mucha calle o mejor dicho pensando que tiene mucha calle y ya no se deja pagar poco por Jonah y le exige el trabajo a tiempo completo y se sienta en su oficina para demostrarle que él manda supongo y luego se va a comprarse un traje nuevo y aquí se viene el baile más infame en la historia de Spidey el baile que mató una franquicia no se que se le metió a Sam Raimi o al estudio en la cabeza pero bueno Peter lleva a la sensual Gwen a una cita y Eddie los ve pasar y ahora odia más a Peter Parker pues aparte de quitarle la chamba también le quitó a la chica de sus sueños y Gwen no lo sabe pero Peter la trajo aquí solo para darle celos a Mary Jane pues como la despidieron de su obra ahora tiene que chambear aquí de mesera y cantante y ahora viene otro baile muy cringe aunque más que un baile es una coreografía jazz y Gwen estaba encantadísima con el show pero descubre que todo fue para herir a Mary Jane de nuevo que mal Pedrito eso no se hace bueno como si esto fuera poco vienen los de seguridad a decirle bro estás haciendo mucho problema vete pero Peter empieza a golpearlos a todos y cuando MJ trata de detenerlo a ella también le cae un lapo re chapos ¿quién eres? no lo sé Peter se da cuenta de que ha tocado fondo y se dirige a una catedral cercana a meditar un poco y verse muy emo y luego entra en la torre de la campana e intenta quitarse el traje pero este se resiste ¡ah carajo! sin embargo descubrimos que el sonido de la campana debilita el simbiote y permite a Peter quitarse esta cosa poco a poco pero abajo justo estaba Eddie Brock rezándole a Diosito para que por favor mate a Peter Parker Eddie escucha los gritos de Peter y abre la puerta que da la torre y reconoce a Parker allí arriba y todo el moco espacial le cae encima y le trepa hasta las orejas y luego lo tumba al suelo y así amigos míos es como Eddie Brock se transforma en Venom ¡ay me transformaste! y bueno Pedrito va a casa y toma una duchita porque debe ser asqueroso tener un simbiote en las nalgas y luego habla con la tía May quien le dice que sea hombrecito y se disculpe con Mary Jane pues de seguro ella lo perdonará pero antes de que pueda hacer eso Venom aborda al buen Flint Marco y le dice que ambos quieren a Spidey muerto así que deberían trabajar juntos y como Marco necesita plata para su hija dice pues bueno así Brock sorprende a MJ en un taxi y la secuestra y la deja colgando en el auto a muchos pisos de altura y la poli no puede acercarse porque Sandman les hace mierda a los tanques como sea Venom escribe en su telaraña un desafío para Spider-Man diciendo que los enfrente parado y sin polo Peter ve todo esto en las noticias por lo que saca el viejo traje que había dejado olvidado y corre con su buen amigo Harry que menos mal sigue Viu oh no bueno Peter le pide su ayuda pues no puede contra los dos malotes y Harry le dice que no merece su ayuda y que se vaya así solo solito Spider-Man se dirige a la batalla de su vida contra dos enemigos tan formidables que cada uno debería haber tenido su propia película pero bueno el estudio obligó a Sam Raimi a hacer este desastre Peter llega con MJ pero antes de que pueda rescatarla es golpeado por Venom y el villano se revela como Eddie Brock y Peter piensa ¡Oh! Pedrito le dice que no haga esto pero Brock le responde que se lo merece por humillarlo quitarle la chamba y la chiqui y no sé si es el actor o los colmillos que le pusieron pero este Venom se ve muy ridículo sin la máscara ¡Eso es verdad! y ahora comienza otra épica batalla mientras caen muy cargada de CGI y ambos reparten pero Venom es más fuerte y rápido y logra dejar a Spidey en el suelo y ahora llega a Sandman en modo titán y Spidey se lo enfrenta y en esta escena aparece un gameplay de Playstation 2 al final Venom restringe a nuestro héroe mientras Sandman lo aplasta con fuerza inimaginable podría ser el fin del hombre araña Peter ya no puede más o sea de seguro ya tiene un par de costillas rotas y algo más porque Sandman literalmente lo está haciendo y ahora llega el momento del golpe final pero una extraña bomba se entierra en la cabeza del monstruo y con una increíble explosión llega Harry desfigurado pero leal como siempre y también manda a volar a Venom porque nadie se mete con su mejor amigo el Pedrito juntos Spidey y Harry les dan batalla a los villanos y con golpes muy bien sincronizados se deshacen de Venom por un buen rato y de nuevo juntos logran rescatar a Mary Jane pues aunque sean mejores amigos ambos la aman Harry le mete un par de misilazos a Sandman y lo hiere tanto que el malote se derrumba por ahí pero aún queda Venom quien ata a Spidey y lo golpea brutalmente con un fierro uy que doloroso Pete le dice a Eddie que debe quitarse el traje pues lo convertirá en algo que no es pero este idiota dice que es feliz siendo malo por suerte de nuevo llega Harry al rescate y ahora viene a rematar ah ya lo tumbaron pero bueno Harry ocasiona que un montón de tuberías caigan y el sonido tortura muchísimo a Venom y Pete recuerda que pasó lo mismo en la catedral con la campana pero eso ya no importa pues ahí viene Venom listo para matar a Peter con el planeador pero de nuevo Harry al rescate solo que esta vez el mejor amigo de Pete muere Pete logra liberarse y ataca con el sonido del simbiote y tenemos la escena acústica más satisfactoria de toda la película nuestro héroe logra separar a Eddie del simbiote pero vemos que este está empinchadísimo y creciendo para toma sonido para que te comportes Pete toma una bomba calabaza del planeador y se la tira al alien pero Eddie también se lanza esperando salvar a su otra mitad y logra unirse a ella pero explota ya no digan que podría haber regresado miren en este fotograma se ve su esqueleto claramente Eddie está muerto y menos mal porque era un Eddie Brock de mierda aunque la muestra que Pete le dejó al Dr. Connors es otra historia ahora viene Marco y nos revela su versión de los hechos él le dice a Peter que su hijita se estaba muriendo y él necesitaba plata y por eso quiso robar el auto del tío Ben pero el viejo le aconsejó que no lo haga y le impartió muchísima sabiduría y estaban conversando muy tranquilos cuando llegó el cómplice corriendo y Marco se asustó y su pistola se disparó por casualidad la cara del tío Ben perdón como sea este sujeto le dice a Peter que no pasa una noche en la que no se arrepienta de lo que hizo aunque fuese por accidente y tenemos otro buen meme yo no escogí esta cosa Pete admite que también hizo cosas terribles así que decide perdonar a Marco y así bien fresco y cinemático el hombre de arena se desvanece en el aire Harry se encuentra varios pisos abajo acompañado por su mejor amigo y el amor de su vida este perturbado muchacho por fin encuentra la paz y expira gracias por tu valentía Harry al final Peter visita el club de jazz donde MJ trabajaba y le invita a bailar y esto indica que de seguro arreglarán las cosas porque cuando el amor es verdadero no importa que tu chica se bese con tu mejor amigo ¿esa es la moraleja? tal vez Mary Jane es bien promiscua definitivamente como sea fin y bueno amigos esto ha sido todo por mi parte si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal ven y sígueme en mis redes sociales los enlaces también los tienes en la descripción si quieres que resuma otra película serie o saga en un próximo video házmelo saber en la caja de comentarios como siempre toca agradecer a los miembros del canal mis suscriptores badass y espera aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita pero bueno suficiente sarcasmo por un día yo soy Mauricio gracias por ver y hasta la próxima no te vayas a ver no te vayas a ver